Buenas tardes, esta tarde voy a hablar de un tema que en principio parece muy concreto y quizás muy específico de la filosofía española, que son los crausistas y católicos ante la estética. Si bien mi propósito primero va a ser hablar muy poco de estética, creo, y luego que el alcance que tiene este problema posiblemente sea mayor incluso de lo que voy a señalar y más complejo y con muchas consecuencias que ustedes ya podrán comprobar. Incluso hoy en día muchas cosas de lo que voy a hablar sonarán como algo que hoy en día se continúa y se discute. En principio la estética, que por cierto, también quiero avisar que esta conferencia es parte de lo que trato yo en mi tesis doctoral sobre la historia de la cátedra de estética en la Universidad Española, aunque de una manera diversa y poniéndole énfasis en otros puntos. Entonces la estética, una cosa que más me llamó la atención al comenzar a estudiar, es lo pronto que la Universidad Española se empezó a dar la estética, mucho antes que otras disciplinas que nosotros conseguimos más importantes. Mi experiencia en la estética en la universidad es que era una María, que no tenía ninguna importancia, que todo el mundo lo estudiábamos en el último momento y que realmente no tenía sentido, pero cuando me puse a estudiar me llamó la atención que fue, por ejemplo, como cátedra universitaria, se propuso en 1858 después de la historia de la filosofía, mucho antes que antropología o que metafísica. Y incluso en la reforma ya de Plan Pidal, de lo primero que se puso fue la estética. Entonces, en 1846, en el programa Literatura que hizo Antonio Gil de Zárate, aparecía la estética como curso preliminar de la asignatura que se llamaba Literatura General y Española. Lo curioso de esta estética, es lo que llama estética, que llama también parte filosófica del curso de literatura, es que sustituía las antiguas preceptivas, que solían tener el título de arte de hablar en prosa y en verso, o arte de hablar en prosa, arte de hablar en verso, la poética también era arte de hablar en verso, que las antiguas preceptivas consideraban la literatura como un arte regido por reglas, y entonces en las preceptivas se daban consejos, reglas, para conseguir una obra literaria bien hecha. La estética lo que hace es reunir todos los materiales literarios bajo la idea de arte bello, considerando entonces la literatura como un miembro de una clase que llaman Bellas Artes, y que por entonces la estética empieza definiendo lo que es la belleza, y luego lo que es el arte bello. Considerando que los literatos tienen que saber eso, considerado como los principios fundamentales y genéricos de su arte, y no los consejos y preceptos. Al contrario, a esos consejos y preceptos se dice, intencionalmente, que tienen que ser juzgados con las ideas de belleza y arte bello. Por ejemplo, para que se vea la diferencia entre estas estéticas y las antiguas preceptivas, Gómez Hermosilla, en un libro de 1826 que se llama precisamente Arte de hablar en prosa y en verso, en el prólogo, ante el comienzo de algunos que querían hablar de belleza y arte bello, dice, Estas discusiones vienen bien en las obras filosóficas a que pertenecen, pero en tratados didácticos sobre el mejor modo de hablar en prosa y en verso, son simplemente inútiles, porque de todas estas, nada se saca en limpio que sea aplicable a la práctica. Veinte años después se dice todo lo contrario, que los preceptos y las reglas sirven de muy poco y lo que hay que enseñar a los escritores es definiciones de belleza, que es el arte bello, definición de literatura, definición de pintura, etc. También habría que decir que las preceptivas a principios del siglo XIX estaban muy influidas por la ideología de Sture Trissi y también el sensualismo de Kondilak. Esto es más largo y solo para presumir. Esta ideología, es decir, estas artes de hablar en prosa y en verso, solía ser la segunda parte de tratados de ideología. La ideología quería hallar el mecanismo psicológico o mental que elaboraban las ideas y una vez que encontraban supuestamente ese mecanismo, había una segunda parte que era la aplicación de ese mecanismo de hallar ideas al arte de hablar, que se pensaba que era igual al arte de pensar. Es decir, una vez que vemos el mecanismo para pensar bien, hay que sacar unas reglas para hablar bien. Esa era la ideología que estaba asociada a estas preceptivas a principios del siglo XIX. Y también, recogí muchos textos, pero como no viene al caso, esta ideología solía estar relacionada con un corporeísmo, un humorismo fisicalista y también un sensualismo y también un utilitarismo. Por ejemplo, hay unos intentos de hacer una ideología aplicada a las bellas artes, de Reynoso en Sevilla, en el que la literatura y las bellas artes se quieren reducir al placer, a la utilidad, etc. Entonces, ¿por qué en 1846 se introduce la estética? Antonio Gil de Zarate da una razón que es para fortalecer la literatura nacional. ¿Por qué? Porque la preceptiva y también la ideología solía estar asociada a una paradigma clasicista, de origen francés, que suponía que, por ejemplo, el teatro tenía que seguir la regla de las tres unidades, que el arte tenía que tener una finalidad moral o utilitaria, también que había que controlar las metáforas. Y eso, precisamente, iba en contra de lo que Gil de Zarate y otros de la época creían que era la literatura española del siglo XVII, en concreto la Comedia Nueva o las poesías de Quevedo o de Góngora. Es decir, en una época en que se quiere fortalecer la literatura nacional inspirada en el siglo XVII frente al paradigma clasicista francés, se cree que la estética es un modo adecuado de potenciarlo. El propio Gil de Zarate es autor de varias obras de teatro, de inspiración del siglo XVII, de la Comedia Nueva, y enfrentadas al teatro francés. Pero, además de eso, habría que decir que hay, o se podría, hay otras finalidades que explicaran la importancia de la estética a mediados del siglo XIX. Una de ellas, por ejemplo, es el nuevo mercado del arte, en una época en que los mecenas clásicos, la aristocracia, la realeza y la iglesia están disminuyendo y entonces el artista se ve con la obligación de vender sus obras de arte. La estética proporciona unas herramientas apropiadas para justificar al artista frente a otros artistas, o frente a los artesanos, o frente incluso a una naciente industria, como puede ser la fotografía, o una industria de tapices o de grabados. Por ejemplo, ideas características de la estética de esta época, sería el bello ideal, el bello ideal es la concepción del artista que supera a la naturaleza, entonces con ello se quiere, o sea, puede servir para enfrentarse a mera copia o a la industria, o, por ejemplo, ideas como genio frente a talento, o la idea del estilo como un sello personal y exclusivo, eso puede justificar la obra de un artista frente a la de otros, pero yo creo que una de las razones más importantes para explicar la importancia de la estética en esta época es su función preambular del catolicismo, y en concreto eso explicaría por qué la ideología y justamente las artes estas de hablar en prosa y en verso fueron escritas y publicadas, la mayoría de ellas en el trineo liberal, y algunas de ellas escritas en esa época y publicadas después de la muerte de Fernando VII, y justamente en esta época, que es cuando se firma el concordato y llegan los liberales que se llaman moderados, es cuando se apoya la estética, también se puede recoger muchos textos, aunque no, porque eso sería otro tema, sobre las referencias a dios constantes que aparecen en estas estéticas, y en concreto, primero como crítica al corporeísmo, al empirismo, al utilitarismo, que engloban todos estos manuales de estética con el término materialismo, es curioso que la mayoría de estos cursos de literatura, en la parte de estética, empiezan hablando del materialismo, de la decadencia, los materialistas, los groseros corporeístas, los sensualistas, bla, 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 y muchos dicen, es que estas doctrinas conducen al ateísmo, luego también como prueba de dios a partir de la belleza, es decir, como dios como la belleza suma, pero también la belleza como una especie de graduación de bellezas que culmina en la belleza suma, bueno, constantes esas referencias, o también es interesante la analogía de la beatitud celeste, la experiencia estética como beatitud celeste, como algo que culmina las facultades anímicas, en fin, esto es muy resumido y se podría desarrollar mucho más. Y esto último lo digo porque creo que la estética krausista al principio fue vista dentro de esta perspectiva preambular, y los propios krausistas pudieron jugar a ello, en concreto, uno de los primeros libros krausistas en estética, y el primer catedrático de estética, el catedrático no ya del curso preliminar de la literatura, sino la cátedra de estética, ya el doctorado de la Universidad Central, que fue Isaac Núñez de Arenas, escribió un libro en 1853 que se llama Los elementos filosóficos de literatura estética, y ahí ya en el prólogo relaciona su libro con todos los manuales que fueron numerosos de estética y de literatura general, que hablaban contra el corporeísmo, contra el materialismo en general, eso no leía hablar, ¿no? Entonces el prólogo dice, para situar la estética, es un manual de estética, dice el prólogo, Los que creyendo mirar solo con los ojos y escuchar solo con los oídos, no conocen más movimiento que el de los cuerpos, más acción que el de las fuerzas físicas, más interés que el de la utilidad, más valor que el de las cosas que se cuentan, pesan o miden, desdeñan su estudio, dice el de la estética, Por frívolo e innecesario, como si las artes fuesen insignificantes para los individuos y las naciones, ellos olvidan que no vive el hombre solo de pan, que el alma tiene su vida, exigencias y condiciones, y que el corazón necesita luz, alimento y educación. Es decir, ahí son claramente los enemigos, son aquellos que creen que solo se ve lo que se ve con los ojos, y escuchan los oídos, que no conocen más movimiento que el de los cuerpos, ni más acción que el de las fuerzas físicas. Ni más interés que el de la utilidad. Estamos aquí los corporalistas, utilitaristas y sensualistas, que son los enemigos, que también aparecen en los otros manuales de estética. Bien, el responsable de la introducción de la cátedra de estética, no de la sección preliminar de estética en el curso de literatura, sino de la cátedra de estética en la universidad, fue precisamente Julián Sánchez del Río. En 1857, después de promulgarse la ley Moyano, se publica el plan de estudio de filosofía y letras. Ese plan de estudios, había dos... Bueno, esto es discutible. Digamos, Sánchez del Río piensa que hay dos asignaturas de filosofía en el plan de estudios. Que es una asignatura que se suele llamar ampliación de la filosofía, a veces metafísica, tiene varias nombres, que es una ampliación de lo que se había dado previamente en el bachillerato o antes de filosofía. Y luego, en 1852, hicieron la cátedra de historia y filosofía para Julián Sánchez del Río en el doctorado. Hay que tener en cuenta que el doctorado entonces solo existía en Madrid y todos los que quisieran hacer el doctorado, y ser luego profesores en institutos o universidad, pues tenían que pasar por la clase de Julián Sánchez del Río. Entonces, el nuevo plan de estudios, quitaron esa asignatura del doctorado y la pusieron en la licenciatura. Lo primero que hizo Sánchez del Río es intentar asegurarse el doctorado, que lo conseguí yo. Pero luego, y lo resumo mucho, movió los hilos para introducir una tercera que llaman materia filosófica en el plan de estudios. Entonces, propuso en principio tres asignaturas. Una era ética junto a una teodicea, otra psicología junto a una antropología, y la tercera era la ética. Y al final consiguió la ética. Y bueno, no se sabe muy bien los tejimanejes que hubo para seleccionar. Realmente estas tres asignaturas, vistas así, son de inspiración claramente clausista. Una ética junto a una teodicea, de hombre y Dios, una psicología junto a la antropología, lo mismo. El hombre, la humanidad, Dios como meta de la humanidad. Estas eran asignaturas claramente para hablar del clausismo en la universidad. Pero la estética también. Y al final se conseguía la estética. Posiblemente una de las razones fuera porque contaba con el candidato adecuado, que es Isaac Núñez de Arenas. También tratamos de probar que la estética en realidad es una exposición del clausismo. O sea, una asignatura de estética podría, en manos de un clausista, convertirse en un curso sobre el clausismo. Y luego posiblemente, por lo que hemos dicho antes, podría presentar a las autoridades, y posiblemente presento así, como si fuera la estética que se daba en la literatura, es decir, una estética preambular del catolicismo. Y, claro, como hablaban de Dios y criticaban el corporeísmo, posiblemente los responsables vieron que sería apropiado. Y lo más curioso de todo es que, porque Alexander Río pretendía al principio que esto pasase a la licenciatura, pero no. Se hicieron el doctorado, y el doctorado de 1858 hasta mucho más adelante, contaba con dos asignaturas, la historia de filosofía y la estética, una por Alexander Río y otra por otro puesto con él. Con lo cual, todos los estudiantes de filosofía y letras que quisen hacer el doctorado tenían que cursar obligatoriamente esas dos asignaturas que eran, en realidad, dos exposiciones del clausismo. Para que se vea también la importancia de la estética en el crausismo, que quizás no se ha tenido tan en cuenta, es que el compendio de Krauss fue una de las tres obras importantes que se tradujeron al español. Una de ellas es el ideal de la humanidad para la vida, que últimamente se ha demostrado que es una traducción de unos artículos un poco oscuros por Alexander Río, aunque Alexander Río lo pasó como si fuera algo suyo, luego el sistema de filosofía, la parte analítica y luego el compendio. Incluso, el compendio, una cosa que no se sabe y he descubierto en mi tesis, ya en 1862 hay escritos que citan que Alexander Río tradujo lo siguiente, trabajos estéticos de Krauss traducidos con anotaciones y ampliaciones, obra inédita. Parece que este trabajo circulaba entre los kraussistas y posiblemente fuera la inspiración de los textos de Núñez de Arenas posiblemente y de Francisco Fernández González que será el sucesor de Núñez de Arenas en 1864. Real, como veremos, la estética va a apoyar por ejemplo la estructura antológica de la realidad que apoya el kraussismo que es, como me das cuenta, Dios es el besen que dice Krauss es la esencia fundamental, el fundamento de todos, toda la realidad aspira a ser semejante a Dios, también la estética apoya el dualismo jerárquico espíritu y naturaleza, eso lo trataremos más adelante y sintetizado por la humanidad, también la estética kraussista está recorrida por toda la teoría de la humanidad kraussista que es el sujeto de la historia que es único que el sentido de la historia es hacia la perfección, etc. de hecho, la estética fue tan importante en el kraussismo que intentaron extenderla no solo en la universidad sino también en la segunda enseñanza y en los conservatorios, entonces el conservatorio de música pero también el de bellas artes, así por ejemplo en 1868 después de la gloriosa consiguieron los kraussistas que se establecieron en el bachillerato una asignatura que era Principios Generales de Arte y de Seustaria en España, que precisamente Ginés de los Ríos fue un profesor en el curso de 1968-69 y luego su hermano Hermenegildo durante varios años y publicaron manuales para la segunda enseñanza de estética pero clausista. También en los conservatorios musicales intentaron introducir una asignatura que se llamaba Estética Musical por ejemplo Ginés de los Ríos en Cádiz consiguió que en el Instituto Musical de Santa Cecilia pusieran esta asignatura Estética Musical e Historia también de la Música algo a lo que se negaron a asistir los alumnos porque decían que eso no tenía nada que ver con tocar el piano hubo bastantes disputas pero de ello salió varios manuales también Salvador Arpa profesores de este Instituto Musical de Santa Cecilia sobre estética de la música en 1873 siendo presidente Nicolás Salmerón se impusieron dos cátedras de estética en los conservatorios entonces se llamaba así la Escuela Especial de Pintura Escultura y Grabado y también el Conservatorio de Música y se hicieron hasta oposiciones en 1873 que Emilio Arrieta que era entonces el director del Conservatorio de Música de Madrid no veía con buenos ojos esta asignatura y aunque se celebraron oposiciones no se llegaron a cubrir hasta 1901 pero así se conservan los ejercicios por ejemplo de un tal Emilio Ramírez de Arellano que he consultado y en concreto estos ejercicios son krausistas es decir la inspiración es kraus por lo que se ve la penetración del krausismo en la estética y bueno se pueden dar muchos ejemplos de discípulos de Fernández González del propio kraus que fueron tomando las diferentes cátedras de historia del arte de estética o relacionados con el arte bien entonces como hemos dicho la estética krausista apoya las principales teorías de kraus primero sobre la realidad y luego sobre la humanidad y entonces voy a exponer por ejemplo la teoría de realidad krausista pero me voy a basar para que se vea en los manuales de estética de los krausistas no el kraus ni el sistema de filosofía sino los manuales de estética para que se vea que los alumnos que estudiaban esos manuales en realidad salían de ese curso si lo estudiaban claro pues imbuidos de toda la teoría de realidad krausista en concreto en los elementos filosóficos de literatura estética destaca un primer capítulo que no aparece en los manuales anteriores que se titula curiosamente el primer capítulo del manual de estética se titula Dios la naturaleza el hombre nada de arte ni belleza no se llama Dios la naturaleza el hombre el que desarrolla por supuesto todas las tesis krausistas sobre Dios la naturaleza y el hombre por ejemplo dice aquí empieza así la armonía es ley suprema de la naturaleza del hombre y del espíritu si la unidad es el principio de todos los seres ideales y reales porque la creación es imagen del creador y el creador es esencialmente armónico y único así empieza el manual de estética que se daba en la católica de estética entonces es decir la realidad es armónica y es única porque tiene su fundamento en un principio que Krauss diría Bessen y Núñez de Arena lo llama divina esencia y Krauss dice que es el fundamento y Núñez lo traduce como que constituye el fondo de cuanto es y esto sí que es interesante y una de las principales características de todo el kraussismo es el el carácter aureolar de todo en realidad el por lo que he visto su teoría de la realidad luego se aplica a todos los campos digamos como la lógica de Hegel que luego se va aplicando a muchos campos en concreto del arte pero en la antropología etcétera entonces su teoría de la realidad viene a decir todos los seres son de algún modo Bessen es decir esencia son de algún modo pero no son plenamente aspiran a serlo es decir los seres son lo que son deficitariamente yo creo que la palabra déficit es incompleto son deficitariamente pero ya son lo que son lo que son a ver si lo explico de una manera el ser de una cosa es una plataforma futura pues es la idea de Aureola a la que tiende y aspira y de alguna manera lo es pero todavía no lo es del todo viene a ser y así explica el carácter digamos dinámico progresista de la realidad por otro lado cada ser y en general también toda la realidad es uno porque es un desarrollo de una esencia y esa esencia se desarrolla hacia una variedad de elementos pero esta variedad de elementos no puede ser tal no puede ser incompatible entre sí sino que es una variedad armónica ese es el resumen de la de la ontología crausista por ejemplo dice Nui Garena el ser de los seres no puede ser más simple es decir más uno si bien se desarrolla en una variedad porque este ser de los seres envuelve modos atributos o propiedades esencialmente distintas sin embargo esta variedad tiene que ser armónica porque este conjunto de propiedades varias o distintas se funden en él y constituyen su unidad y luego la unidad variedad y armonía de Dios se reproducen luego en todos los seres de la creación y muy principalmente en el hombre bueno una vez digamos esto sería muy resumidamente claro la teoría de la realidad que está a la base del crausismo pero que luego lo que hace es aplicarlo es una lógica que aplican a todo digamos la esencia del besen se desarrollaría en dos géneros supremos que sería el espíritu y la naturaleza que son diversos entre sí y habría una realidad intermedia que es la humanidad que es sintetizadora de los dos elementos es básico en el crausismo es un dualismo jerárquico aunque esto muchos contemporáneos no lo ven yo creo por ejemplo Gonzalo Capellán en un estudio que tiene sobre el crausismo y la institución libre de enseñanza dice craus trató de construir una síntesis superadora de ambos de espíritu y naturaleza que concediera igual dignidad a lo espiritual y a lo material sin embargo esto no es lo que dice craus al contrario craus dice que el espíritu es superior al cuerpo porque es más semejante a dios es decir tiene las propiedades de unidad variedad y armonía mucho más desarrolladas que la materia y por otro lado también dice textualmente culmina el espíritu aquello a lo que la naturaleza aspira y luego en el campo del arte dice craus los hombres deben dominar su parte natural y espiritualizarla porque este modo culminan las aspiraciones de su parte natural y poner ejemplo de los gimnastas y también bailarines porque para craus los bailarines al bailar están rompiendo su parte natural de la gravedad están digamos yendo contra la naturaleza de la gravedad entonces están haciendo más se están haciendo espíritus al bailar digamos así y también lo dice claramente dice el nombre de dios está escrito en todo el universo pero con más claridad y fuerza que en parte alguna en el espíritu o sea claramente y bueno hay puesto la cita de Gonzalo Capellán pero podría haber puesto muchos más que hablan que el crausismo en realidad defendía los derechos de la naturaleza y de la materia en realidad es un dualismo jerárquico es decir hay una jerarquía y el hombre debe cumplir esa jerarquía en sí mismo y por supuesto hacerlo cumplir también en el resto de la realidad y luego ese espíritu y naturaleza como género supremo se van desarrollando en una multiplicidad de seres que se diferencian entre sí en la forma en que se dan o límite es decir digamos así un pez sería un desarrollo del besen de la esencia que es fundamental de todo pero dentro del límite de pez o de la esencia de pez o de la forma de pez y un hombre es el desarrollo del besen dentro del límite del hombre límite o forma a veces también en plena el término entonces según Núñez de Arenas en el texto este de estética dice los seres son manifestación finita y esto es importante gradual de Dios ¿por qué? porque para el cronismo la realidad se inscribe dentro de una escala climacológica jerárquica y el mismo Núñez de Arenas dice hay una serie ascendente de seres en que cada uno conforme ocupa más alto puesto en la escala general reúne y expresa las formas inferiores es decir una forma por ejemplo el hombre es un microcosmos porque reúne todas las formas inferiores entonces en este mismo manual estamos hablando de un manual de estética dice la parte más baja estarían los seres inorgánicos que consisten solo en la mera extensión es decir los minerales luego seguirían los seres orgánicos vegetales que reúnen lo anterior porque son extensos pero a la vez tienen vida pero dice no tienen movilidad luego se crían los seres orgánicos animales que son extensos tienen vida y tienen movilidad pero dicen carecen de pensamiento y el pensamiento relaciona con la libertad espiritual ¿por qué? porque los animales se mueven pero siguiendo satisfacer sus necesidades materiales que es la supervivencia el hambre y la sed y la reproducción y luego está el hombre que es extensión vida movimiento y la verdad pensamiento que conlleva la libertad espiritual porque ya satisface sus necesidades espirituales y estas necesidades espirituales son lo que desde Hegel llamamos el espíritu absoluto que es ciencia arte y religión y esa es la escala climacológica o jerárquica bien en realidad la teoría de la belleza del crausismo no hace más que reproducir toda esta teoría de la realidad por ejemplo y además es que la duplica vaya directamente por ejemplo lo bello para el crausismo es Einheit que en español lo traducen como unidad así como Dios es uno la realidad es una la esencia es una ¿por qué? porque los objetos bellos dicen son realización de una esencia esencia que también emplea en el término ley interior o virtud activa en realidad es muy parecido a las razones seminales la idea es decir una no sé pues un perro digamos así sería la realización de la esencia de perro que sería como un germen que se va desenvolviendo y la unidad del perro depende de esa esencia de esta unidad derivan otras propiedades que es lo que dice craus selvestandiskite que lo traducen aquí como sustantividad sustantividad quiere decir que son fines en sí mismos y no medios para otros que es en realidad aquí ponen los crausistas la diferencia entre artes bellas y artes útiles es decir la belleza sería sustantiva no depende de otra cosa se admira por sí misma y en cambio el útil es medio para conseguir otra cosa y también hay otra cualidad que deriva de la unidad que sería la ganzheit que sería aquí lo traducen por todeidad es una exigencia que los objetos bellos no son fragmentos de otra cosa sino son una obra acabada y completa en sí misma luego por otro lado como hemos dicho lo bello también es variedad lo bello es diverso y se opone a monotonía es variedad de elementos pero también por ejemplo elementos no solo es variedad por ejemplo de un multitud de brazos sino brazos y piernas elementos diversos en realidad porque la ley interna o virtud activa es como una semilla que va dando lugar a raíces troncos ramas etcétera y por último esas partes diversas serían armónicas entre sí no deben ser incompatibles por ejemplo en una obra escénica las partes de un drama tienen que ver con un personaje por ejemplo o con una acción pero no debe haber episodios que sean incompatibles con esa esencia incompatibles con otras partes entonces Krauss resume lo bello entonces es un organismo también utiliza la palabra glitbau que es edificio articulado y también dice que este organismo es volkomenheit que lo traducen aquí en español como completud algo completo pleno Dios sería la realidad más bella ¿por qué? porque ya hemos dicho que Dios tiene las expresiones que se define por la unidad variedad y armonía es la más bella y por lo tanto otra definición que dan los clausistas de belleza es semejanza a Dios en los tratados estos de estética a veces también semejanza a ser es decir que todos los los seres tienden a ser como Dios tienen las primeras cualidades de Dios que es el ser o beso o esencia o divina esencia o fundamento esencial etc esto es muy interesante porque cuando hablan de la belleza los clausistas introducen una dialéctica entre lo que llaman esencia y forma para explicar la belleza y también es interesante que a la esencia le llaman unidad y a la forma variedad lo de esencia forma no aparece en craus en el compendio con estos términos dice unidad variedad en cambio en los manuales españoles aparecen esencia y forma pero no es algo que sea ajeno a craus y por ejemplo aquí encontré un texto que no es de un texto de estética de craus sino que habrá de la masonería pero que está empleando los términos forma y esencia de la manera idéntica que utilizan los manuales de estética españoles y así por ejemplo dice craus puesto que la hermandad masónica une a los hombres puramente en cuanto hombres para realizar lo universal que hay en el ser humano y puesto que esto es lo que constituye su esencia mientras que su mundo simbólico y su procedencia histórica de la hermandad de los albañiles libres solo constituye su forma es decir la esencia sería en este caso lo universal que hay en el ser humano y la forma sería la determinación histórica de ese universal humano en el mundo simbólico e histórico de la masonería pues esto es digamos lo que toman los estéticos crausistas españoles por aplicarlo a los objetos bellos y el que más lo desarrolla más que en unidad de arenas es Francisco Fernández González la esencia en realidad para Fernández González aunque no empleo este término pero es una realidad metamérica digamos una razón seminal pero que es previa a las partes y que está más allá de las partes y luego no se agota en ellas porque es una plataforma futura eurolar es previa por un lado y luego futura es eurolar y a la vez es un determinante formal de las partes porque es lo que determina la organización de las partes concretas eso sería lo que llaman esencia y luego la forma sería el desarrollo concreto determinado puede ser histórico en unión con otros seres de esa esencia por ejemplo pone Fernando González pone el ejemplo de la atmósfera dice la atmósfera por un lado es necesaria dice Fernando González para que las plantas y animales respiran crezcan y se desarrollen pero a veces puede ser enemiga de la vida por ejemplo cuando se desencadenan tifones huracanes etcétera entonces con una atmósfera apropiada la esencia se desarrollaría plenamente una atmósfera adversa pues sería un desarrollo deficitario entonces dice Fernando González decimos que los objetos son bellos cuando la forma de un ser hace justicia a la esencia y decimos que los objetos son feos cuando esa forma sea un desarrollo limitado distorsionado oscuro deficitario de la esencia de ese ser en realidad dice no habría ningún ser feo porque todo ser es en cierta manera un desarrollo positivo de la esencia pero lo normal es que sean deficitarios un desarrollo deficitario bueno en fin ya hemos hablado del carácter aureolar que tiene esta dialéctica esencia de forma que yo creo que es importantísimo en el crausismo y que en cierta manera fue consciente de este carácter aureolar Balmes en su historia de filosofía de 1847 cuando ya habló de crausismo pero sobre todo de Arendts entonces él interpretó él también emplea curiosamente los términos esencia y forma y entiende el término para interpretar el crausismo emplea también los términos esencia y forma aunque entiende el término esencia como posibilidad y forma como existencia entonces entiende como esencia forma la dialéctica como la dialéctica entre posibilidad y existencia y dice en concreto un texto de este párrafo pero es de advertir que por esencia no entiende craus la idea de la cosa sino algo real yo diría una especie de razón seminal algo real que más bien se llamaría germen que se va desenvolviendo y manifestando de diversas maneras así la esencia de la encina no es su idea considerada en abstracto sino su germen que ya estaba en la bellota algo realizado desenvuelto toma la forma de encina entonces sería vamos a ver la esencia va al menos lo interpretaría como germen también como posibilidad y la forma como existencia realizada desenvuelta por otro lado aparte de la teoría de la realidad es importante el cronocismo la teoría de la humanidad que está estrechamente relacionada para el cronocismo la humanidad sería una es única la humanidad no está dividida en razas ni en religiones ni en grupos separados es una dice Núñez de Arenas de Manuel de Estética el género humano se reconoce siempre idéntico y así explica por ejemplo Núñez de Arenas que las obras literarias de la antigüedad sean apreciadas en el presente porque dice las obras de la antigüedad son expresión de ideas y sentimientos inherentes al género humano que por medio de las artes nos dirige su voz a través de los lejanos tiempos y remotos espacios y nuestra inteligencia la escucha y la siente nuestro corazón es decir si nosotros apreciamos las obras de arte de la antigüedad es porque en realidad somos tanto los romanos o los griegos y nosotros parte del mismo género si fuéramos distintos dice Núñez de Arenas no seríamos capaces de apreciarlo de hecho lo apreciamos y luego somos parte de un mismo género la respuesta católica será distinta y adelanto un poquillo la respuesta católica será si apreciamos las obras del greco romanas es porque pasaron al arte católico esta humanidad que es una es también una humanidad que está en continuo progreso ¿por qué? porque las formas concretas de esa humanidad son deficitarias en comparación con la verdadera esencia que es una plataforma situada en el futuro pero que a la vez explica en parte al menos la historia de la humanidad digo en parte porque el déficit y los condicionamientos no son de la esencia futura sino como hemos visto en Fernando González sino más bien del contexto aunque eso claramente el clausismo yo creo que no lo explica porque si la esencia es una luego hay variedad pero bueno dirías Fernando González el déficit no procede de la esencia sino procede de la conjunción de los seres que se van limitando entre sí entonces y este progreso lo entienden como un proceso de autodeterminación y entonces por ejemplo Núñez de Tarenas habla constantemente de que los hombres se guían por las elevadas aspiraciones que encuentran dentro de sí o también habla que los hombres progresan porque conciben esperanzas porque forman propósitos eso es interesante porque esto se opone a la idea de gracia y de revelación católica es decir el proceso el progreso el proceso de marcha a la humanidad sería un proceso de autodeterminación de la propia humanidad que encuentra dentro de sí cosas espirituales como aspiraciones como esperanzas como propósitos que son cada vez más altos y este proceso de progreso este progreso sería en principio una elevación o espiritualización por ejemplo Núñez de Tarenas cifra este progreso precisamente la superación de las tesis corporeístas sensualistas y utilitaristas que hemos visto al principio así por ejemplo dice Núñez de Tarenas que los estadios primitivos de la humanidad solo buscan satisfacer sus eso aparece constantemente este término necesidades materiales hay que tener portales pues el hambre la sed la reproducción y la supervivencia en general y luego dice una vez que otro término que han empleado en estos textos es que por la industria también habla de artes útiles se satisfacen esas necesidades materiales que como hemos visto nos pondrían en el plano de los animales podemos dedicarnos al plano superior que serían las necesidades espirituales entonces aparecen la ciencia el arte y la religión dice Núñez de Tarenas cuando gracias a la caza la pesca el pastoreo y la agricultura ya estamos satisfechos podemos dedicarnos a la religión la ciencia y el arte entonces el progreso es un proceso de espiritualización o también de dejar el lado animal que compartimos con los animales y digamos dentro de esa escala gradual que hemos visto sería el próximo paso que nos acercaría al espíritu y en realidad a Dios luego pero este progreso no solo es espiritualización sino también un proceso de unificación en las fases primitivas dice Núñez de Tarenas la humanidad aparecería dividida en grupos aislados y eso es un término que aparece constantemente egoístas para estos textos la división de la humanidad se debe al egoísmo en cambio en los estados avanzados la humanidad y es en realidad yo creo que se podríamos traducir por el término solidaridad pero el término solidaridad solo lo he encontrado o empleado por Fernando González muy aisladamente prefiere el egoísmo caridad o amor pero también aparece alguna vez solidaridad y caridad el término caridad o simpatía también pero cuando aparece solidaridad en el texto de Fernando González dice esta solidaridad es aquello que impele a los hombres a amarse unos a otros con entera pureza de motivos es decir la división entre los hombres sería fruto del egoísmo y la unidad sería fruto de la caridad una caridad que sería el amor de unos a otros con entera pureza de motivos es decir no hay motivos interesados ni utilizar al otro etcétera sino amor solidaridad como amor universal y eso sería la unión entre los hombres por otro lado las instituciones se ven como asociaciones por ejemplo la religión sería asociación de los hombres que buscan cumplir el fin de la religión que es amar a Dios y amarse entre sí la ciencia sería asociación entre hombres que buscan encontrar la verdad o el arte sería asociación de hombres que buscan realizar obras de arte y asociación además entendida como amor y simpatía y calidad y es curioso que para los carosistas esta solidaridad este amor empieza con Europa y dice por ejemplo Fernando González la Europa entera hoy en día no es más que un inmenso pensamiento en común y luego esta solidaridad entre Europa sería extendiendo por Asia o por otro lado pero claro la teoría del arte del clausismo en realidad apoya toda esta teoría de la humanidad como voy a tratar de mostrar bueno voy a resumir porque realmente la teoría del arte del clausismo no es tan compleja aunque luego se pueda ahí discutir muchas cosas es muy sencilla en realidad el arte en general sería la facultad de realizar sensiblemente una idea el arte en general tanto bello como útil pero entonces el arte bello sería la facultad de realizar sensiblemente en un soporte sensible una concepción bella esto es importante porque la concepción bella está concebida por una facultad que es muy habitual en todos los manuales de estética de la época que se llama imaginación la imaginación sería podemos decirlo así el órgano de la humanidad hemos dicho que la humanidad era como el intermedio entre el espíritu y la materia como la síntesis pues la facultad digamos que mayor realiza esa síntesis sería la imaginación entonces por ejemplo dice Núñez de Arena sobre la imaginación es la facultad de representar el mundo espiritual en su individualidad finita dice su función es concretar abstracciones especificar géneros individualizar especies expresar lo concebible por lo sensible lo infinito por lo finito es decir una función de síntesis de elementos opuestos entonces por ejemplo y gracias a eso dice Núñez de Arena es mensajera entre el cielo y la tierra es como iris y suprime la distancia que separa entre el cielo y la tierra es decir la facultad sintetizadora de la humanidad que ya de por sí es sintetizadora Fernando González el catedrático de estética que sucederá a Núñez de Arena dice por ejemplo de la imaginación que es la facultad espiritual encargada de concebir la pura forma y Fernando González incide más en la la operación de purificación de la imaginación es decir porque Fernando González lo que dice es que los los seres humanos ven los objetos bellos que ya hemos dicho que son esencias en una forma y lo que hacen es purificar la forma que encuentran que está deficitaria la purifican en su en su imaginación entonces la desarrollan es decir un hombre por poner un ejemplo ve un perro deficitario pues no sé estará cojo lo que sea o tuberto entonces lo ve y con esa imagen en su imaginación lo purifica de sus déficits y se lo imagina puro y perfecto y luego concebido así el artista lo representa puro y perfecto entonces ¿qué pasa? el arte lo que hace es proponer los artistas proponer a los el resto de los seres humanos esas formas purificadas puras es decir es proponer lo que llaman los clausistas los ideales constantemente en estos manuales diferencian lo que es el arte y la ciencia dice la ciencia sería el ámbito de las ideas y el arte sería de los ideales ¿por qué? porque la ciencia trabaja con ideas abstractas y el arte trabaja con ideales que serían formas puras hemos dicho esencias desarrolladas pues sí ideales que se proponen a la humanidad y que son digamos así el espejo en que los restos de los seres humanos se ven para progresar por cierto que esta estas ideas se dice y posiblemente tengan algo de razón que influyó mucho en el primer Pérez Galdós el Galdós de las novelas de tesis por ejemplo Doña Perfecta o La familia de León Ross en el que los personajes serían encarnación de ideales por ejemplo Doña Perfecta está Pepe Rey que sería el clausista liberal que se enfrenta a Doña Perfecta que sería la tradicionalista católica serían ideales purificados de todo lo que ocultan o distorsionan y se presentan a los hombres como unos ideales a conseguir o por ejemplo hay un artículo en el Cato Leipas creo que se llama sobre el Quijote y el y el y el y el crausismo aquí tengo muy interesante para que se vea como si de José Antonio López Calle que se titula los crausistas y la filosofía del Quijote como a la hora de interpretar las obras literarias o crear las obras de arte los crausistas lo que se fijaban es en qué en qué modo una obra de arte contribuía al progreso de la humanidad sentido como elevación entonces cuando leen el Quijote pues leen por ejemplo como una síntesis el artículo es más abundante pero como una síntesis entre las filosofías puramente idealistas y las filosofías puramente materialistas una síntesis entre Sancho Panza y el Quijote y digamos así leen las obras de arte y las valoran de acuerdo a cómo contribuyen al progreso de la humanidad y por otro lado esto tiene como consecuencias que se entiende la humanidad como colaboradora de Dios por ejemplo claro dice la humanidad colaboradora finita de Dios ¿por qué? porque mediante la creación de obras de arte es decir mediante la creación de formas purificadas formas perfectas lo que hace es mejorar toda la realidad es decir si Dios cree el mundo la humanidad es la que lo desarrolla mediante el arte pero el arte no hay que pensar solo en las esculturas sino también en los jardines en las ciudades y por otro lado el arte sería educador de la humanidad hay un discurso muy interesante de Fernando González sobre la influencia del sentimiento de lo bello como elemento educador en la historia humana es un curso que se lo pronunció en 1856 y por lo tanto es anterior al de San del Río que es de 1857 esto lo digo porque mucha bibliografía dice que el discurso de San del Río sería la primera explicación pública del crausismo y esta es anterior y aquí las referencias a craus son continuas pero habría que decir por ejemplo Núñez de Arenas es de 1853 y también aparece el craus o sea que las explicaciones públicas del crausismo son anteriores al discurso de San del Río del 57 entonces en este discurso que es muy interesante habla por ejemplo de China bastante y cosas muy curiosas pero bueno expone lo que hemos dicho que el progreso es un proceso de elevación espiritualista entonces dice va contando la historia de la humanidad de unos estadios que son materialistas porque buscan satisfacer sus necesidades materiales hasta los estadios últimos que son estadios que tratan de satisfacer las necesidades espirituales se pasa de la industria a la ciencia al arte y a la religión entonces en este escrito se queja por ejemplo de las ciencias positivas porque dice que esas ciencias positivas de su época solo están orientadas al utilitarismo y entonces propone una ciencia que no sea positiva ni utilitarista sino que sea saber por saber por otro lado dice que el que el arte es un factor educador que debe sustituir a las revoluciones socialistas dice con todas las palabras dice la educación por el arte consigue cambiar la humanidad sin acudir a las revoluciones de un modo pacífico y sin graves conmociones y dice luego en un discurso de 1869 que ya dio la universidad central vuelve sobre el mismo tema en el año 69 un año después de la revolución llamada gloriosa de 68 dice los cambios legislativos y revolucionarios son insuficientes por ser exteriores necesita un cambio interior que le proporciona el arte la educación que solo la educación es capaz de resolver el problema dice de la unidad y equiparación de las diversas clases sociales y no los cambios políticos y revolucionarios bueno pues una vez una vez expuesto digamos así en general lo que es el clausismo quizás ha sido un poco plumbe aunque lo he intentado resumir quisiera dedicar un apartado aunque sea breve de cómo han tratado diversos autores la disputa entre clausistas y católicos y cuál es mi propuesta que no coincide con lo que se han dado normalmente yo creo que lo más lo más general es que se diga que la disputa entre clausistas y católicos es una disputa entre el progresismo y el tradicionalismo hay un libro muy voluminoso y con muchos datos que se titula precisamente tradicionales y moderados ante la difusión de la filosofía clausista en España de José Manuel Vázquez Romero aquí para este autor el clausismo es una ideología progresista y se enfrenta a tradicionales y otros que no son tantos pero son moderados y luego por ejemplo un artículo de Rafael Orden Jiménez dice la aproximación ideológica de Sal del Río al liberalismo progresista y su primera polémica con la prensa tradicionalista o ya hemos citado Ángeles Gonzalo Capellán dice el clausismo supuso una renovación de la cultura española una apertura y enriquecimiento de la cultura nacional a la que reaccionó el tradicionalismo católico estancado en una visión medieval de la iglesia y del estado bueno yo creo que esto es lo más en fin es la posición más frecuente en los textos sobre el tema habría que decir primero que es una oposición progresista y conservadora que es genérica que se aplica a cualquier situación a cualquier grupo e incluso genérica que se puede aplicar a los animales los chimpancés por ejemplo que aprenden a lavar la fruta serían progresistas frente a los chimpancés que todavía no lavan la fruta al ser tan genérico podemos sospechar que oculta una intención propagandística oculta las verdaderas razones de la disputa que es un poco a lo que voy a ir más adelante por otro lado la idea de progreso tal como se trata es una idea sin parámetros no se dice en qué consiste el progreso luego es una idea de progreso que se aplica a la humanidad en general es decir sin parámetros sin contextos la totalidad en fin la idea de progreso en realidad tiene más sentido si se aplica a contextos muy determinados por ejemplo el progreso de la velocidad de los transportes pero ya no tendría por ejemplo sentido decir el progreso en música y ya mucho menos el progreso social y ya el progreso en la humanidad no tiene ningún sentido creo yo tendría más sentido aunque no yo creo que no no se puede aplicar decir que sería una disputa entre la derecha primaria que sería la defensa del antiguo régimen y la segunda generación de izquierdas que serían los liberales pero los craufistas no son exactamente la segunda generación de izquierda porque ya existían liberales antes que los craufistas pero es decir pero ni siquiera llegan a ese detalle de algo así simplemente es progresistas y conservadores es decir algo genérico que se puede aplicar a cualquier ámbito de claridad oculta oculta algo vaya otra es decir otra diferenciación entre craufistas y católicos que se suele mencionar es sobre la homologación con Europa es muy habitual así por ejemplo López Morillas en un libro clásico que se llama El craufismo español de 1980 dice que la cultura española estaba desfasada dice debido a la nefasta influencia de la contrarreforma y el imperialismo católico estas influencias nefastas habría dado lugar a una España dice entre comillas España a la vez castrense y frailuna la labor de sal del río sería dice una labor de introducir entre comillas racionalismo moderno la filosofía esencialmente nueva que se habría iniciado en el siglo XVII con Descartes y este racionalismo moderno de Descartes consistiría en entre comillas también interpretación racional del mundo es decir para López Morillas España en el siglo XIX estaría enfrascada en una cosmovisión digamos mitológica oscurantista y a la vez imperialista castrense que estaría desfasada respecto a Europa y en concreto frente al racionalismo moderno de Descartes racionalismo que se definiría por la interpretación racional del mundo algo similar dice Alberto Jiménez en su historia de la universidad española un año después de 1981 dice lo mismo prácticamente que López Morillas pero añade una cosa muy interesante que es frente al digamos imperialismo castrense y al escurantismo racionalista añade la democracia dice la España además de fanática y supersticiosa dice Alberto Jiménez tendría un poder o tendría tradicionalmente un poder dice absoluto entre comillas el poder absoluto que atentaba contra la libertad de cátedra y de conciencia lo que choca con los valores democráticos de Europa y serían los clausistas los que vendrían a traer la democracia el racionalismo etcétera otra digamos diferenciación en que sea que es muy habitual encontrar en esos textos sería la posición razón y fe para explicar la lucha entre clausistas y católicos así por ejemplo el artículo que ya hemos citado de Rafael Orden Jiménez digamos equipara progresistas con racionalistas y conservadores con fideístas pero habría que decir aparte que esa posición también genérica que realmente no es equiparable muchas veces los racionalistas sea como se entienda la razón que es uno de los problemas ¿qué es la razón? cuando la oposición de razón y fe no dan los criterios pero muchas veces si entendésemos la razón en un sentido más concreto determinado o contextual habría que decir que muchas veces los racionalistas tendrían que ser conservadores es decir habría que conservar ciertas instituciones para salvar la razón y por otro lado los fideístas normalmente suelen ser progresistas pasa por ejemplo los fideístas de la iglesia católica que han de progresar el depósito de la fe los dogmas para sacar otros dogmas por ejemplo la Inmaculada Concepción o la Asunción de la Virgen es un progreso del depósito de la fe por lo cual es decir que no son equiparables como se suelen decir por otro lado es bastante ingenuo pensar que el clausismo está libre de toda influencia mitológica de hecho Gustavo Bueno tiene un artículo sobre la socialdemocracia y el clausismo que señala la influencia del gnosticismo en el clausismo en concreto claramente eso de un besen que se desarrolla en los géneros supremos de espíritu y naturaleza y que luego gracias a la humanidad vuelve digamos al besen eso es claramente una mitología gnóstica del padre de lo abismo que se desarrolla hacia el pleroma y el coroma y que luego vuelve es decir que el clausismo como algo libre de toda mitología es totalmente falso por otro lado otra oposición también muy usada es la oposición de luz tinieblas que tiene que ver con la ilustración y eso es algo que el propio Sal del Río y los clausistas desarrollaron en su momento y es muy interesante entre sacar todas las veces que aparece luz y tinieblas en los textos de Sal del Río y clausistas por ejemplo el famoso discurso de Sal del Río de 1857 Sal del Río trata a los profesores universitarios que ya quisieran la verdad y si leyeran esto estarían muy orgullosos como sacerdotes de la luz sacerdotes de la luz que trabajan sacrificadamente para que sus enseñanzas iluminen a la humanidad hacia su plenitud a estos sacerdotes de la luz se le pondrían unas fuerzas oscurantistas entre ellas también se me imagino la iglesia católica la oscuridad que se oponen a su noble tarea dice Sal del Río los que impiden esta influencia se ponen delante del sol para que su luz no alumbra la tierra pero el sol pasará sobre ellos y disipará las sombras Fernando de Castro en otro discurso en la universidad nada más Fernando de Castro era un ex sacerdote católico clausista y con la revolución gloriosa le nombraron rector de la universidad central y justamente ese mismo año dio un discurso en la universidad sobre el papel de la universidad y también el papel de iluminador de la universidad y entonces dice a la universidad la denomina luz central de la vida y esa luz es la verdad que ha de enseñarse a los seres humanos y esta luz entre comillas salva a los pueblos sentenciados por la ignorancia y el vicio a eterna servidumbre es decir esa luz es la que salva a los pueblos que están condenados por la ignorancia y el vicio la ilustración esto habría que decir que claro esto contradice en cierto sentido aunque quizás no tanto la idea que la humanidad es una porque en principio estaría dividida en dos entre los iluminados y los oscurantistas aunque esto está relacionado yo creo con la idea también de clase universal los iluminados sería la clase universal es decir pero bueno yo creo que no eran conscientes de todos los problemas que contrae esto si la humanidad es una porque luego hay iluminados y oscurantistas en realidad lo que vengo a decir es que todas estas diferencias que se suelen encontrar en la bibliografía habitual en el fondo no son más que repetir lo que los clausistas decían de sí mismos es decir lo que los clausistas decían de sí mismos en un contexto de propaganda y de lucha contra sus enemigos hoy en día se han tomado como categorías como se suele decir categorías historiográficas científicas y descriptores de la realidad es decir han tomado partido por los clausistas y por ejemplo hay un clausista que luego no lo sería pero bueno en principio sí que tiene un texto que podría firmar lo que lo he rojido aquí podría firmar cualquier de estos historiadores dice a la escuela de Krauss importada entre nosotros por el inolvidable San del Río se debe este maravilloso movimiento ella despertó en España el dormido espíritu filosófico ella ha renovado los estudios estéticos literarios jurídicos y económicos ella ha reemplazado el antiguo dogmatismo por por métodos impregnados del espíritu de libertad que la anima es decir San del Río trajo la modernidad trajo la luz trajo Europa trajo la democracia trajo la ciencia trajo la estética etcétera y esto es lo que digamos han tomado los historiadores hoy en día por supuesto que luego tienen digamos que no no es algo ingenuo los clasuristas decían esto de sí mismos en su lucha contra sus enemigos y los historiadores hoy en día dicen esto también en otro tipo de contextos que habría que tratar habría que decir que la disputa en estos términos que son los términos clasuristas también hay una disputa en términos de católicos es decir los católicos explicaban esta disputa entre clasuristas y católicos desde otro punto de vista en concreto por ejemplo se ha destacado la disputa del panenteísmo o el panteísmo es decir el reproche habitual de los católicos a los clasuristas es que eran panteístas bueno esto es muy interesante la verdad pero yo no voy a ir por aquí que posiblemente igual daba pues otras perspectivas sino que voy a ir por el tema del dogma de la gracia porque yo la la diferencia y que esa diferencia se puede ver luego en los manuales de estética va por la diferente plataforma en que están situados clasuristas y católicos resumidamente los clasuristas estarían situados en una plataforma de una humanidad que es una que es sujeto de la historia y que se realiza plenamente en el futuro y que esa humanidad plena es una aureola que acompaña la humanidad presente y que explica los fenómenos presentes y por otro lado el catolicismo la plataforma es la iglesia católica realmente existente y yo creo que eso así muy resumidamente que luego se puede matizar es la la disputa que se mueve al menos en los manuales de estética al menos y posiblemente en más cosas y eso tiene que ver digamos dogmáticamente con el dogma de la gracia es decir hemos visto que según los clasuristas en los manuales la humanidad se elevada por algo que encuentra dentro de sí misma hemos dicho hemos hablado que Núñez ahora hablaba de aspiraciones de elevaciones de concepciones Sal del Río habla por ejemplo de la voz del amor dentro del pecho o la voz del presentimiento religioso esta voz que habla de Sal del Río en realidad es la iluminación o la ilustración entonces dice Sal del Río cuando sea conocida la idea de humanidad y se haya despertado el interés para realizarla entonces brillará la luz de la verdad de un espíritu en otro es decir esta voz interior este presentimiento es interés es una luz es ilustración es la autoeducación y entonces autoeducación el hombre imagen viva de Dios y capaz de progresiva perfección debe en el claro conocimiento de su destino educarse a sí mismo claro esta educación que como se ve voz interior conciencia interior es claramente de carácter mentalista y subjetualista es decir como visión de algo interno conocimiento y todo lo que sea instituciones son vistas como algo externo pasajero accidental por eso según los clausistas y en concreto por ejemplo Fernández y González dicen que los revolucionarios estaban equivocados porque dicen no hay que cambiar las instituciones hay que educar a la gente dice Fernández González quien se paga en demasía de exterioridades incongruentes caerá en el error del que juzgará fácil la transformación de un tigre porque se le privara de sus naturales defensas es decir los revolucionarios están como si en la situación de que alguien quiere cambiar la naturaleza del tigre simplemente quitándole las uñas no hay que educar al tigre porque el otro las instituciones las revoluciones los cambios legales es algo exterior y hay que cambiar el interior esto también tiene que ver con el ontologismo que es propio del crausismo por ejemplo Alexander Río hablaba que existe una vista real que traduce el besen saum el término de craus que es la visión del besen de la esencia es decir que a Dios lo conocemos lo vemos inmediatamente también eso tiene que ver con la definición de la religión que veremos como relación entre el hombre y Dios directa sin mediación todo eso va en contra del dogma de la gracia y en contra de Dios hecho hombre en Cristo es decir la gracia salvadora de Dios se distribuye principalmente por la iglesia por los sacramentos que son instituciones creadas por Jesucristo también por los idiomas las obras de arte católicas etc esto divide por ejemplo que la salvación proceda de la iglesia y no proceda de una voz interior realmente divide la humanidad al menos en dos entre católicos perteneces a la iglesia católica y no pertenecientes a la iglesia católica y la salvación procede por instituciones reales y los que no pertenezcan a esas instituciones no se salvan en el plano dogmático eso explicaría las diferencias entre crausistas y católicos entonces como hemos dicho para el crausismo es un impulso interior lo que hace que la humanidad vaya progresando y para los católicos son las instituciones en principio y las primeras las fundadas por Cristo como son la iglesia y sus creamientos lo que salva a la humanidad esto se ha reflejado en la máxima muy conocida de que extraecclesiam nulla salus en cambio el impulso interior de los crausistas es algo en principio que es compartido por todos los seres humanos está distribuido por todos los seres humanos en cambio las instituciones eclesiásticas no lo están de hecho aunque aspiran a serlo es decir no todos comparten las mismas instituciones ni sacramentos la base por tanto del clausismo sería o plataforma es una humanidad cuyas propiedades como la racionalidad la libertad el amor como hemos dicho la solididad se encuentra distributivamente en cada individuo humano y además esta humanidad es una idea oroelar una plataforma situada en el futuro pero que acompaña la realidad es presente y la interpreta por ejemplo cuando los crausistas dicen la humanidad es una y entonces le decían pero si los pueblos están divididos bueno pero vemos digamos fenómenos que lo interpretamos como que se está realizando esa humanidad una es decir ¿por qué? porque esta es una idea oroelar que acompaña los fenómenos y hace que lo interpreten esos fenómenos en cambio para el catolicismo la plataforma es una institución realmente existente que es la iglesia católica y que divide al género humano al menos en dos partes incompatibles entre sí entre católicos y no católicos entonces esta diversa plataforma tiene como consecuencia que el clausismo en realidad disuelva las instituciones y la reduce asociaciones por ejemplo en el ideal de la humanidad para la vida de San del Río que es la traducción de unos artículos de Krauss dice todos los hombres entre comillas sin distinción de pueblo o familia o jerarquía social ya sea varón o mujer anciano o infante poseen dentro de sí unos mismos fines o fuerzas que son previos eso digo yo a las instituciones realmente existentes y estas instituciones realmente existentes serían asociaciones entre individuos humanos para facilitar el cumplimiento de esos fines que todo el mundo tiene inserto dentro de sí mismo entonces las diferencias las diferencias entre las que existen luego le decían los críticos pero bueno hay diferencias entre las instituciones por ejemplo habla de la ciencia el arte pero hay diferencias entre movimientos artísticos hay diferencias entre diferentes religiones los clasuristas lo interpretan dentro de esa dialéctica hemos hablado de esencia forma la esencia de las instituciones sería la realización de esos fines pero luego habría formas las formas que serán históricas formas que se desenvuelven que podrían estar contaminadas dicen por por la ignorancia por el egoísmo por el materialismo y de hecho las formas pueden ser una rémora a las esencias es decir la la religión católica en concreto es una realización del fin de la religión que es como vamos a ver dentro de poco es el amor del hombre a Dios es una realización concreta pero puede ser una rémora y de hecho dicen es una rémora porque se ha fusionado o se ha distorsionado o tiene cosas sucias materialistas groseras o pertenece a un estado previo y es una rémora a la auténtica esencia de la religión por un lado es realización positiva pero es una rémora ahí está la dialéctica entre esencia y forma entonces el estado para el craosista para los craosistas digamos es un estado dice que está limitado a proporcionar un entramado legal que asegure la armonía y buen funcionamiento de esas asociaciones y dice Sal del Río el estado debe dejar a los esfuerzos individuales sociales todo lo que estos pueden hacer por sí mismo sin daño ni contra derecho público o privado rechazamos por lo tanto como injusta e invasora la pretensión del estado a sujetar a su competencia e intervención toda actividad social también el craosismo disuelve las religiones positivas así Núñez de Arena en su manual de estética dice la religión es el lazo de unión del hombre con Dios en el fondo es la religión y otros añaden sí es el lazo de unión pero también el amor al prójimo así por ejemplo Tibergien dice la esencia de la religión tiene que ver con el cristianismo primitivo que es la religión del amor del amor al prójimo o craos decía la esencia de la religión tiene que ver con el sermón de la montaña entendido como un código de conducta amoroso caridad etcétera Fernando de Castro por ejemplo el sacerdote que hemos dicho pidió en su testamento dice ser enterrado religiosa y cristianamente en unión con todos los hombres creyentes y no creyentes pues a tanto obliga dice el eterno y amoroso vínculo de la caridad y humanidad sobre este mundo y tierra es decir la religión entendida como caridad y humanidad en el fondo digamos como ética también aquí se ve entonces esta religión sería la esencia de la religión de todas las religiones sería esto la religión y la ética que a eso le llaman en muchos textos la religión racional universal sería la esencia pero esta esencia tendría múltiples formas y así en su manual de estética dice la religión es una pero las formas concretas son mudables porque las formas dependen de la manera como el hombre la concibe siente y practica dentro de su vida es muy curioso porque sal del río ya en 1854 antes de su famoso discurso escribió un artículo en la caseta de madrid bastante controvertido que proponía la unión entre la iglesia protestante y católica entonces decía otra cuestión religiosa no resuelta la unión de todas las sociedades cristianas en una iglesia común tomando por base aquello en que todos convienen en todas las religiones convienen dice que es el amor de Dios en Jesucristo y el amor del prójimo por Jesucristo esta propuesta tuvo una respuesta del obispo de Barcelona que decía que bien la unión entre los cristianos es algo positivo y muy loable pero no se puede hacer a cambio de renunciar a los dogmas como la infalibilidad del papa la eficacia de los sacramentos o la presencia real de Cristo en la Eucaristía ya que estos dogmas no son algo secundario y accidental sino algo esencial al catolicismo y Sal del Río le contestó a los obispo de Barcelona que esos dogmas que él decía eran entre comillas peculiaridades dogmáticas que en realidad en el fondo nosotros diríamos es una forma traicionaba al auténtico cristianismo diríamos traicionan a la esencia que consiste en el amor de Dios y a los hombres ya vemos como situado en esa plataforma el clausismo disuelve las religiones pero también disuelve el arte de una manera similar en concreto bueno voy a resumir mucho porque si no me voy a extender el clausismo es mentalista y subjetualista es decir hemos visto él explica el arte con una concepción bella y esa concepción bella luego la realiza el artista por medio de la capacidad por eso es subjetualista esta capacidad sería lo que asegura la identidad entre la concepción y el soporte material realizado es decir el clausismo olvida tanto todo aquello que podemos incluir dentro de la de la cultura extrasomática pues serían los libros las partituras y también la cultura intrasomática como podrían ser unos conciertos para quedarse solo en la cultura intrasomática es decir que son las concepciones sentimientos imaginaciones sobre todo concepciones y habilidad con ello evidentemente destruye todo el mundo del arte porque los movimientos artísticos no tienen sentido los movimientos artísticos serían como mucho asociaciones libres de individuos de artistas que se unen entre sí para realizar mejor sus fines también se destruye la historia del arte porque la historia del arte no estaría explicada por la concatenación de obras y artistas sino que sería más bien explicada por el progreso de la conciencia y de cada vez los artistas son capaces de concebir ideales más altos y más elevados porque lo descubren dentro de sí mismos tampoco tendría en cuenta las instituciones que rodean y que forman al artista no tendría en cuenta que si un artista trabaja para una catedral o trabaja para un rey o trabaja para un imperio para un estado eso no tendría en cuenta lo disuelve lo destruye todo por ejemplo Fernando C. González dice la cultura y forma de gobierno hablando del arte son influencias objetivas y externas y el artista debe trabajar precisamente contra esas influencias externas porque en realidad estas influencias externas forman parte de la forma que hemos dicho y van contra la esencia bien bueno la primera reacción católica ante la estética caracusista que he encontrado es un discurso de Demetrio de los Ríos que se titula Estética moderna considerada ante el arte cristiano de 1866 Demetrio de los Ríos fue un arquitecto que fue el responsable de la restauración por ejemplo de la catedral de León tal como está ahora también de la catedral de Sevilla entonces muy resumidamente porque no da tiempo este discurso dice que tiene que haber una relación estrecha entre la estética y el arte y el arte siempre lo entiende explícitamente como arte cristiano católico dice la estética dice él que ha surgido no como mera curiosidad sino para parar un proceso que la entiende de decadencia pero sin embargo la estética ha resultado dice ineficaz para parar la decadencia del arte de su época por dos razones primero porque para hacer la estética se han acudido dice las doctrinas ateas impías y positivistas del mundo moderno y por otro lado porque la estética en lugar de ser una ciencia entre comillas ciencia de aplicación dedicada a ilustrar el criterio de los artistas se ha convertido también entre comillas en un entretenimiento de filósofos y dice la estética esta que hemos dicho de impía y que es un entretenimiento de filósofos a que aludimos es dice la de moda la hegeliana la crausista entonces él propone una estética que tenga como base el arte cristiano del pasado y cuyo papel sea rectificar y formar el criterio de los artistas nuevos que vayan surgiendo y dice se trata una estética positivista pero en el sentido de que se basa en instituciones positivas en obras de arte realmente existentes y de esas obras de arte existentes extrae consejos preceptos y entre comillas útiles reflexiones para los que el arte cultivan su plataforma es el catolicismo en concreto dice el catolicismo español y el propósito de la estética tiene que ser formar artistas católicos y españoles para los cuales un manual de estética tendría que contener referencias a catedrales retablos imágenes de santos o cuadros de vírgenes bueno pues esta 1866 esta propuesta parece que aunque no lo cita el libro que voy a contar pero parece que fue recogida en un libro curioso del año siguiente de 1867 que se titula nociones de arqueología cristiana para uso de los seminarios conciliares de José Manjarres este libro lo que hace es yo creo que pone ejercicio la propuesta de Metro de los Ríos que en principio tiene una intención práctica aunque no tanto dirigida a artistas sino a párrocos que digamos así luego serán párrocos de iglesias góticas o renacentistas y tienen que cuidar del arte y mantener y arreglar las iglesias y entonces dice el propósito de este manual de estética no es como diría un entretenimiento de filósofos dice no es digamos entretener sino formar el gusto de los futuros párrocos en las obras católicas de los que nos han precedido y para que tengan la obligación de conservarlos con cariñoso respeto y hasta restaurarlos dice la diferencia bueno eso digo yo la diferencia quiero subrayarlo entre esta perspectiva católica y la eucraoxista no hay que creo yo que poner entre lo genérico y lo concreto entre algo que los que muchas veces estos textos piensan que es así entre hay una cosa que es abstracta y genérica por ejemplo la idea de belleza de lo sublime de lo ideal y unos manuales concretos que hablan de columnas de portadas de bóvedas de estilo odorio gótico o planos de catedrales hubiera sido bonito poner aquí imágenes de este manual de nociones de arqueología cristiana porque está lleno de imágenes y de planos planos de la catedral de león de mitras diferentes clases de mitras etcétera sino que la diferencia está en la plataforma digo que no está en lo general concreto ni está en lo digamos ideológico y lo práctico porque estos manuales están llenos de momentos nematológicos es decir no solo se describen y se analizan las obras de arte sino que también se las interpreta por ejemplo un ejemplo muy concreto cuando habla de la luminaria es decir del arte de las luminarias también es muy curioso que estos manuales incluyen artes que no incluyen normalmente los manuales de estética convencionales por ejemplo está el arte de las mitras o el arte de las luminarias muy curioso entonces al hablar de las luminarias dice Manjarres o sea no solo describe sino da la interpretación nematológica o el momento nematológico de eso según se deduce de los textos de los santos padres las lámparas y cirios que arden en las iglesias son representación mítica de la luz increada que vaya a la iglesia triunfante y del resplandor de la divina gracia que de ella se deriva para iluminar a la militante son la representación mutua de la luz y de la fe con que debemos caminar por la senda tenebrosa de la vida es decir a esto me refiero que no hay que entender estos manuales como si fuera simplemente una exposición de elementos y de obras también hay en su momento nematológico pero la plataforma claramente es la plataforma de la iglesia católica la palabra de los santos padres la interpretación tradicional de la iglesia católica otro libro algo distinto y posterior es La belleza y las bellas artes según las doctrinas de la filosofía socrática y de la cristiana del padre Josef Jungmann editado en España de 1873 el original es de 1865 y fue traducido al español por Juan Manuel Ortí y Lara un autor anticrauxista conocido y parece ser que este texto fue traducido con el propósito de servir de manual de un centro de estudios de la asociación de católicos de España bajo la protección de María Inmaculada que se hizo en Madrid y también antes se había hecho en Sevilla bueno esto habría que explicarlo más entonces dentro de la estrategia de los católicos ya que no pudieron controlar digamos la ortodoxia de la universidad es hacer universidades hoy dirían privadas es decir universidades católicas con sus propios manuales entonces esto fue con el propósito de hacer un manual que contrarrestara los manuales es crausista de la universidad central pero para las universidades católicas entonces el propósito de este de este manual a diferencia de los anteriores que han más hemos visto que eran proponer obras de arte católica para formar el gusto tanto de artistas como de párrocos esto es hacer una estética alternativa a la estética crausista entonces alternativa acudiendo a lo que el padre Jungmann llama filosofía socrática llama filosofía socrática en concreto a los santos padres y a la filosofía cristiana de San Tomás y San Agustín entonces a partir de esa eso que llama filosofía socrática que en realidad es un bloque unitario inventado porque eso no existe quiere derivar una estética paralela pero lo curioso es que esta estética alternativa reproduce o sea tiene los mismos efectos digamos así o conclusiones que la estética la otra estética la estética crausista o hegeliana por ejemplo para hablar de la sustantividad que hemos visto que es la los objetos bellos son fines en sí mismos y no medio para otros que en realidad será finalidad sin fin de 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 Kant pues en lugar de acudir a Kant o a Gell lo que hace es acudir a la doctrina tradicional del amor de benevolencia y amor de concupistencia entonces los objetos bellos son objetos de amor de benevolencia es decir que se complacen en el bien por sí mismo al considerar las excelencias del objeto y las artes útiles los objetos útiles serían objeto de amor de concupistencia que se complace en el bien en cuanto que medio que procura un bien mayor en fin en este caso vemos que la que el resultado es el mismo pero es interesante ver que la plataforma ha cambiado es decir la plataforma lo que llama filosofía socrática ya no es la filosofía crausista que sería el saber de la humanidad en proviso continuo sino que es un bloque digamos detectado digamos ahí el bloque socrático y no acudo a cualquier filosofía sino acudo a esta filosofía pero además de eso el libro aparte de que el contenido puede ser muy similar sí que es interesante y destaca que la plataforma es distinta por ejemplo hace apología de las artes cristianas concretas y en concreto eran normales los manuales de estética es decir que la escultura no tenía como esencia la escultura no había el color que el color era ajeno a la escultura eso por ejemplo la escultura y la mayoría de estos manuales y en cambio la pintura tiene el color como algo esencial entonces claro esto se opone a la realidad de las las estatuas de santos y de vírgenes de madera policromada entonces decían no las las estatuas puras son las riegas romanas en bronce y en mármol que son blancas por cierto ignoraban que eran pintadas originalmente entonces claro esto que es un ataque a la escultura católica dice Jungmann dice es una falsa idea de que el color sea exclusivo de la pintura y que en realidad es algo propio de la pintura y así justifica las esculturas de madera policromada también hay capítulos dedicados a la arquitectura católica o a la liturgia o a la oratoria sagrada se ve que incluso aquí que se intenta hacer una estética alternativa la plataforma es distinta y ya por último muy rápidamente porque si no me voy a pasar sugiero multitud luego de manuales que aquí tengo recogidos unos cuantos para las universidades o centros de enseñanza católicos de estética y que después de estos primeros ensayos que hemos visto de arqueología cristiana o del padre Jungmann hacer una estética alternativa lo que hicieron fue juntar las dos vertientes de la estética católica en dos partes que llama una parte teórica o filosófica o a veces estética y luego una parte histórica así por ejemplo elementos de arqueología y bellas artes para uso de universidades y seminarios de Francisco Navala ayerbe publicado en 1902 la primera edición en Santo Domingo de la Calzada y en 1903 también en Santo Domingo de la Calzada y dice obra de texto en muchos seminarios conciliares en universidades y en colegios religiosos tiene esta doble división una teórica una histórica que podríamos hablar una lisológica y una morfológica una inspirada en el padre Jungmann y otra inspirada como hemos visto en la arqueología cristiana de Manjarres la primera parte continúa la tradición de la estética con su función preambular así por ejemplo cuando habla de la teoría de la belleza constantemente habla de la beatitud celeste al contemplar la belleza es análogo cuando veamos a Dios o cuando dice que la belleza es esplendor ordinis supone que hay un sujeto ordenador inteligente y bueno luego hay una segunda parte que consiste en exponer elementos obras de arte cristianos y ambas partes por cierto son separadas y sin ninguna unión y por otro lado también es interesante la primera parte suele ser un capitulillo de 50 páginas y la segunda parte suele ser 400 o 500 páginas que también es importante y luego otro texto muy similar es teoría de la literatura y de las artes de Indalecio y Era de Pando que por cierto era asturiano hecho para el colegio de estudios superiores de Deusto que también tiene dos partes una que llama estética y otra histórica y muy similar bueno pues por no seguir si hay alguna pregunta lo podemos desarrollar y matizar muchas cosas en el coloquio bueno yo es que me tengo que ir pero es tan extraordinaria la conferencia que ha dado Raúl que quiero ante todo felicitarle yo creo que ha encontrado los quicios del asunto perfectamente reformulados esto es una cosa que he publicado enseguida porque y se me ocurre por ejemplo cuando estaba hablando de la arqueología cristiana pues yo estaba recordando yo tuve un tío cura que me dejó un montón de libros y muchos de los citados estaban por ahí que por cierto no sé dónde están el otro día estuve buscando una arqueología cristiana precisamente y no lo encontré ahora quizá habrá que mirar más despacio y entonces efectivamente pues esta y yo conocía curas de aquella época de los años 40 estoy hablando que entendía mucho de arte y que que estudiaban bueno que creían que era necesario saber de arte de arqueología cristiana pues eso los mapas los planos las figuras los libros aquellos precisamente en plan militante porque porque era propio de la formación de los párrocos y de los curas católicos de analizar y ofrecer al público pues la la importancia del arte cristiano claro esto recuerda mucho la idea de la idea de que no sé el alcance que pudo tener pero yo siempre lo he relacionado con con la apologética tipo satobrián en el género del cristianismo es decir demostrar la apologética cristiana demostrada por la propia historia de la iglesia y por el arte de la iglesia es decir no por razones generales sobre todo políticas sino sobre todo por el arte y por bueno y luego aquellos catecismos yo cito muchas veces el catecismo de la intolerancia y demás que también es de aquella época de 1800 al principio ¿no? el francés en donde en donde lo que se subraya sobre todo es como la la verdadera fuente del arte está en la iglesia católica sobre todo la música claro donde está el órgano más que la arquitectura la pintura la escultura es decir que el culto y la cultura en fin todos estos temas están ahí desarrollados completamente y claro entonces a mí se me ocurre que que una posibilidad abierta por el el estudio de Raúl pues podría ser porque todo el mundo yo creo cuando hemos escuchado estas ideas del crausismo y sobre todo de la estética crausista las referencias son totales es decir se podría decir que el crausismo ganó la batalla del marxismo completamente la ha ganado totalmente ¿no? es decir estas asociaciones recuerdan a las ONG de ahora digamos la solidaridad el pensamiento alicia es todo lo mismo es decir estamos envueltos la UNESCO esto es la ideología de la UNESCO enteramente individuos como mayor Zaragoza por ejemplo pues están enteramente en esta en esta en esta ideología ¿no? el armonismo la no lo que ha dicho Raúl una palabra es decir yo creo que sería interesante prolongar la el análisis de las ideologías actuales claro en España totalmente pero también en Europa por el europeísmo el pensamiento alicia es una palabra y cuando se escuchan las llamadas constantemente ¿no? todo lo vemos bolígrafo solidario que es una de las cosas que más gracias me hacen ¿no? y repetido por todas las tertulias de televisión y anuncios de televisión ¿verdad? bolígrafo solidario subvención para una ONG de no sé qué porque porque han tenido bueno la cantidad de ONGs que hay dedicadas a la solidaridad ¿verdad? por las parturientas ligerianas es total es eso y entonces pero que no quieren ser cristianas aunque muchas las son pero es al margen es la solidaridad la idea de solidaridad es decir la ideología no digamos los derechos humanos es lo mismo la teoría de los derechos humanos está completamente en la alianza de civilizaciones en fin yo creo que sería interesante aplicar estas ideas de Raúl bueno simplemente prolongar lo que ha dicho ¿verdad? a referencias actuales que tenemos ahora es decir que nos envuelven porque es que cuando se habla del creusismo por ejemplo cuando ha citado lo de Capellano y demás pues efectivamente está el despiste que tiene que es increíble ¿no? porque como quiera que el anticlericalismo y el diagnóstico de la legión de los creusistas pues ha penetrado por todo el mundo ¿verdad? bueno estos días se está hablando de la sucesión de la corredía episcopal del secretario general y demás son ideas que están totalmente vivas totalmente vivas ¿verdad? y entonces la la oposición concretamente en España del partido socialista a la corredía episcopal es esto mismo porque luego luego en abstracto lisiológicamente es lo mismo ¿de qué manera verdad? una cosa que otra es el progreso de la humanidad como si no hubiera habido ningún esfuerzo de introducir algún concepto nuevo sino que son los mismos conceptos del cronismo las políticas en España vamos totalmente en España y en Europa el europeísmo yo pondría como ejemplo como productivo la época de mayor de la goza de la UNESCO porque la UNESCO la UNESCO está completamente penetrada desde el centro es bueno que es que no, no, no es que no, no no, no no es que no es que es que es que no es que es que es que la forma y la sí la esencia bueno pues ¿hasta qué punto sería posible sería conveniente o cómo realizaría un análisis sistemático que se sirvía trabajos de mucha gente ¿no? para analizar la ideología de nuestros años ¿no? ciertamente porque hay material de sobra sobre todo desde el vista político todas las cosas de las OEG los preámbulos de las leyes las asociaciones que hay estas que feministas ¿verdad? pero para proteger a mujeres de otros mundos en fin estas cosas luego el claro el clausismo es en el artículo de Ureña que es en el Basi Visco me parece que pues ya no me acuerdo una exposición de Ureña en el Basi Visco en donde explica la relación del clausismo el ecologismo hay un poco sobre el ecologismo el ecologismo y los animales claro hay unos textos de Krause donde claro la naturaleza es divina pero claro hay que mejorarla por ejemplo las arañas las cucarachas entonces hay que aplastarlas ¿verdad? cosa que a un ecologista le parecería una cosa horrible ¿no? pero sin embargo lo decían ellos claro lo curioso es porque la exposición de Raúl a mí me ha interesado particularmente porque es una cosa puramente particular es decir de donde procede en muchos en mí concretamente el aborrecimiento y el desprecio hacia la leidología cruzista es una porque es una yo la veo como una falsa conciencia totalmente porque son los que llamaban curas laicos en el fondo en el fondo son curas laicos pero que quieren ser independientes cuando como ha dicho muy bien Raúl hablando de 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 los gnósticos ¿verdad? es decir realmente es lo mismo exactamente lo mismo con otros nombres pero entonces porque tienen un componente de pedantería y de 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 falta de precisión histórica que lo que decía por eso la la distinción es muy importante yo creo la distinción que hacemos entre el lisiológico y y morfológico es decir la iglesia católica ofrece una morfología concreta histórica que será errónea será todo lo que se quiera pero es una morfología pero es que los otros no ofrecen nada es una cosa tan absolutamente general la humanidad el egoísmo primitivo es una ingenuidad de tal categoría revestida o encubierta por estas ideas de progresismo de europeísmo de modernidad de iluminación estas cosas esto es completamente presente totalmente literalmente es decir el marxismo lo frenó completamente pero claro con la caída del Unión Soviética y demás pues las cosas cambió completamente bueno y ahora totalmente pues nada enhorabuena Raúl bueno pues en fin bueno a ver sí hola buenas tardes quería formularle una pregunta y luego hacer una pequeñísima reflexión la pregunta era si podía ser tan amable de ofrecernos algún ejemplo respecto a la preceptiva estética clausista de algún novelista del siglo XIX aparte de Galdós que usted lo citó y que hubiese pues ofrecido alguna alguna novela que se acercase a a este canon crausista que usted nos explicó y luego bueno al hilo de lo que nos acaba de exponer el profesor Bueno podría encontrarse en en alguna medida una continuidad en estos sacerdotes de la luz en hombres o ejemplos de actualidad plena como pueden ser las personas tituladas de la cultura cineastas cantantes diciendo que uno en cuanto entra en contacto con esta cultura divulgada por ellos o propuesta por ellos se alcanzarán la superación de contradicciones como son las guerras los odios todo esto y nos encontraremos en una próxima humanidad pues eso fraterna y y totalmente una gracias bueno habría que añadir que eso no lo he dicho que hay otra idea más del clausismo que sigue muy vigente hoy en día que son las extraterrestres que eso no ha hablado pero también hay otro elemento que son las extraterrestres que serían otras humanidades que sigue hoy en día muy vigente bueno en cuanto a casos concretos o sea artistas concretos o obras concretas inspiradas por clausistas yo lo relaciono con lo que ha dicho Gustavo Bueno que la iglesia católica proponía obras de arte los clausistas no es que no tenían y además bueno por varias razones primero de ello porque para los clausistas con esa dialectica de forma y esencia las obras de arte del pasado eran reflejos de estadios inferiores de la humanidad y sólo podían pues hablaban pues de alguna como el quejote pero lo hacían desde el punto de vista de seleccionando lo que supuestamente aventuraba de la humanidad futura el otro era digamos formas que había que eliminar si por ellos fueran cortarían el quejote entonces eso hace que que los es decir que para los clausistas la mayoría de las obras de arte del pasado pues fueran fruto de de la esclavitud de formas oscuras hay muy poco oro digamos así y entonces por otro lado a ser formas tan genéricas como la imaginación es muy difícil luego llevarlo a cabo el propio Galdós que es lo que se suele hacer también está discutido está discutido y si fue lo fue al principio luego ya no entonces es difícil que claro esas teorías tan lisiológicas tan generales que luego se se encarnan a no ser que que lo tomen literalmente la humanidad es una y tal pero luego la humanidad es una como se lleva una obra de arte ahí está la cosa y luego los sacerdotes de la luz pues sí perfectamente es que precisamente eso es el clausismo los sacerdotes de la luz claro Saldes Ríos era profesor de universidad y decía los profesores pero también los artistas que proponían formas puras iluminadas formas por ejemplo un artista que propusiera una utopía también lo relaciona con el arte como utopía y tal tiene un poco que ver con esto pues imagínate un artista que hiciera una novela sobre que la humanidad pues eso estruirá armónica y pura pues eso sería para un crausista un artista de verdad que propone al resto de los seres humanos un modelo un ideal a seguir pues bueno es decir los artistas serían también se hacen los de la luz en ese sentido incluso más elevados que los de la universidad que eso propondrían ideas porque pondrían algo concreto que podría seguir seguirse por otro lado también es curioso que para craus el arte más elevado fuera la ópera que también hoy en día también la ópera está como para craus el arte porque es el arte global general que reúne todo es la ópera en España dieron más importancia a las novelas porque posiblemente tuvieron más repercusión las teorías clausistas en las novelas que en la ópera los músicos aquí pasaron de todo esto pero las novelas sí tuvieron alguna influencia aquí los géneros de los ríos tiene varios escritos comentando novelas porque tuvieron yo creo que más influencia en la novela también sí sí esa pero claro yo creo que los escritores más que los crausistas más que inspirados en los crausistas directamente ahí estaban pensando más bien en liberales católicos más que propiamente pero bueno sí ahí lo juntaron todo curiosamente los católicos al principio hemos visto las primeras relaciones del 66 al principio leyeron estos tratados de estética como de los suyos pensando que eran como los anteriores manuales de estética como perambulares como hablaban de dios pero claro con el dios que hablaban era otra cosa y poco a poco se fueron dando cuenta que había otra cosa por ahí lo que decía este Valera que sobre los crausistas el dios de los crausistas que María Santísima lo conoce con ser su madre que era una frase de Valera bueno pues yo creo que es de hay que agradecerle a Raúl esta clase magistral desde luego vamos el recorrido que ha hecho hasta ponernos pues prácticamente en en el presente en marcha ¿no? y y el profesor bueno ha apuntado aquí una una posibilidad que te ha que te ha sugerido que es eso investigar hasta qué punto estas ideas pues se realizan a través de las ONGs y de este y yo yo quisiera plantearte otra otra cuestión otra línea de investigación en este caso de carácter institucional porque claro aunque los los crausistas pues crean que que puede ser entendida la humanidad al margen de las instituciones al margen del Estado al margen de la Iglesia Católica pues sin embargo pues ellos están enrolados en las instituciones ¿verdad? y entonces pues aquí hay una línea muy clara muy clara desde luego en el campo del derecho es más clara posiblemente que el de la educación pero la educación también claro yo quisiera proponerte aquí lo siguiente ¿verdad? es decir que tú has hablado de de don Francisco Giner de los Ríos efectivamente una de las de los trabajos de los ensayos que yo recuerdo de 1870 y algo es su su análisis de la obra de Galdós pues la familia de León Roque recuerdo que es un ensayo donde este modelo que tú acabas es clavado es decir te lo agradezco enormemente porque me has permitido en en rememorar no solamente esto sino también una famosísima polémica sobre la que quiero preguntarte entre Galdós y Pereda a propósito precisamente de estos ideales de la concepción de la literatura etcétera ¿no? bueno si tienes a bien si tú pues conoces esta esta famosa polémica pues que te pronunciara sobre ello bueno pero es que el caso es que don Francisco Giner de los Ríos tiene un sobrino que es don Fernando de los Ríos que precisamente es ministro de educación o lo que entonces se llamaba instrucción pública y aquí vamos y como precisamente el arte es el instrumento más poderoso para la educación claro este hombre don Fernando de los Ríos también fue ministro de justicia entonces la línea entre la filosofía del derecho de de Krauss aquí en España entre los socialistas es claro ¿no? Concepción Arenal Victoria y luego este hombre ¿no? don Fernando de los Ríos y esto enlazaría en el campo del derecho pues con las reformas que han hecho el partido socialista pues concretamente la figura de Belog si tú has analizado las posibles conexiones que puede haber entre don Fernando de los Ríos ministro de la segunda república y las reformas del derecho la negativa absoluta pues hacer una reforma en serio para que los presidiarios pues no cumplan todo el rigor de la el rigor de las penas etcétera ¿no? Y en el campo de la educación pues claro evidentemente la línea que yo propongo aquí pues es la línea que va entre don Fernando de los Ríos como ministro de instrucción ¿eh? Como es sabido pues tuvo tuvo que marcharse a a Nueva York pero que luego trajeron sus restos aquí en el año 80 me parece ¿no? Por lo de la memoria histórica y demás y y entonces pues ver los planes de estudio del presente en marcha si la reacción a las a las posibles enmiendas a esa catastrófica ley que es la es la LOXE ¿cuánto de crausismo tiene la LOXE? ¿eh? ¿y cuáles son los los responsables y si tú has encontrado o se podría encontrar alguna alguna conexión entre los reformadores de la LOXE y don Fernando de los Ríos y bueno ya termino sencillamente pues para decirte que efectivamente esas nociones que tú has esbozado aquí maravillosamente que nos han permitido pues ponernos al día en estos asuntos pues tiene mucho que ver también con dos nociones que están muy expuestas aquí en el pensamiento materialista que son naturalmente la la ideología de la Europa sublime que tú has esbozado y el mito el mito de la derecha y luego y la última de las de las preguntas desde la perspectiva del materialismo filosófico desde la que tú nos has has estado presentando esto ¿qué dos plataformas están más cerca de este materialismo si la clausista o la católica? Antes de que se me olvide como anécdota puramente testimonial dada mi edad una de las razones personales por las cuales yo aborrecía al al clausismo que podrá parecer totalmente secundaria es porque a los clausistas que yo he tratado influidos por ellos tipo pues qué sé yo este la pesa aquel famoso católico el tierno galván y otros muchos se caracterizaban por pronunciar la 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 como f no decía valencia y eso producía tal irritación por la perantería tan estúpida verdad es un poco el equivalente de que hablaba se dice hombres y hombres y mujeres verdad o jóvenes y jóvenes pues esto era lo mismo era valencia verdad y identificabas enseguida y eran clavados eran todos clavados una cosa pedante bueno las preguntas son muy amplias pero has dicho una cosa y yo creo que que habría que explicar un detalle muy curioso porque has dicho si los clausistas hablan de la humanidad que es una plataforma que son el futuro se va a realizar plenamente pero a la vez tienen que vivir en instituciones concretas entonces es muy curioso que no he citado pero sí que recojo en el trabajo que craos decía si la humanidad tiene que decir la humanidad no tiene un idioma concreto pero tiene que hablar algún idioma y cuál es el idioma el alemán dice el alemán pero claro no el alemán realmente existente sino el alemán purificado entonces craos se dedicó muchos años de su vida a hacer un diccionario alemán purificado que además como siempre tienen estos alemanes que fuera una especie de sustituto del griego como el alemán heredero del griego luego la humanidad tiene que tener algún estado porque algo tiene que garantar leyes tienes un estado mundial pero el estado mundial en principio era el estado de Napoleón pero luego cuando no el estado tiene que ser europeo Europa luego se extiende tenemos un estado mundial es decir es una institución pero tiene que ser mundial un idioma tiene que ser mundial pero ¿qué idioma mundial? el alemán tiene que haber una religión pero claro tiene una religión mundial ¿y cuál es? el luteranismo eso lo dice Krauss Krauss tiene textos muy fuertes contra el catolicismo y el luteranismo es una religión más cercana dice el luteranismo es una religión más cercana a esa religión universal racional que es la esencia luego si purificamos el luteranismo realmente existente ya tenemos la religión universal tiene que haber una alianza de la humanidad entonces la masonería la purificamos de esas mitologías y tal y ya tenemos es decir esa es la lógica kraussista no es eliminar las instituciones sino unas instituciones existentes y purificadas pero curiosamente tiene que ser el alemán y el luteranismo es decir ahí está yo la contradicción es una institución particular que la quieren digamos hacer mundial pero pensando que sí que sí que esa institución digamos encaja como un guante a la humanidad cuando realmente es otra cosa distinta sobre lo de Galdós y Pérez me suena pero no te puedo decir ahora mismo porque no lo he estudiado lo que sí puedo decir es que Galdós las últimas obras el kraussismo no hay absolutamente nada es decir que las primeras obras pero más que nada por por su disputa contra el catolicismo entonces bueno típico de estas novelas también está muy mezclado con el kraussismo de la época es presentar esas ciudades provincianas con catedral y con obispo muy cerradas que viene alguien de Madrid y que choca en fin va por ahí más que yo creo Galdós no sé si tiene alguna idea de la humanidad o algo así o por lo menos no no dice absolutamente nada y sobre Fernando de los Ríos hombre eso habría que estudiar pero así es cierto por ejemplo el tema de educación para los que asiste lo importante es el progreso de la humanidad y ese progreso de la humanidad es un espiritualismo una unidad un armonismo en ese progreso de la humanidad por ejemplo es mucho más importante el arte que la filosofía porque propone ideales y educar lo que llaman valores aquí y por supuesto tiene que ver con los presos no hay que castigarlos no hay que educarlos todo eso tiene que ver con lo que asimos claro sobre todo una educación enfocada al progreso de la humanidad y en esa educación es más importante por ejemplo el arte que la filosofía o las ciencias incluso porque las ciencias aunque hablan si de la ciencia como la verdad pero lo que nosotros llamamos ciencias para ellos hemos visto por ejemplo en Fernando González esas ciencias positivas eso tiene relacionado con las necesidades materiales utilitaristas eso es decir las ciencias dicen bueno la química y eso tiene que ver con la industria la filosofía ya es algo más elevado pero el arte es más completo porque junta la idea de la filosofía y lo encarna en un ideal concreto y hace que avance la humanidad entonces una educación probablemente crausista daría más importancia a los ideales que a propia ciencia y a la filosofía por ejemplo es una consecuencia y lo de la Europa sublime pues sí es que llama mucha atención porque aquí no me he detenido pero los textos constantemente están hablando de Europa de que Europa es una unidad ya que es un pensamiento común que el Estado mundial empezará por Europa la Europa sublime es decir digamos Europa sobre todo Europa del norte hay textos de craus y yo he conseguido algunos textos que distinguen Europa pero sí distinguen Europa del norte y Europa del sur por ejemplo la Europa del norte dice la Europa espiritual guión espiritual y la Europa del sur es Europa espiritual material ya América o África sabía es el mundo a la humanidad material pero Europa es espiritual pero luego está espiritual espiritual y espiritual material es un poco como el homo sapiens sapiens entonces Alemania es espiritual espiritual Italia en los países católicos es espiritual material todavía le falta un poquito para llegar a lo que tal pero esa Europa espiritual es el foco en torno al cual se tiene que unir toda la humanidad eso está claro documentos y crausismo ya era la cuestión acerca del armonismo ontológico del crausismo si este sentido unitario de la realidad este sentido armonista de la realidad no lleva también a posicionamientos dogmáticos acerca de de esta misma realidad posicionamientos dogmáticos que pues lo que hacen es o lo que supone es tratar de segregar pues críticas dialécticas o digamos diluir las posibles críticas dialécticas en el sentido de entenderlas como situaciones puramente contingentes cuyo fundamento pudiera ser pues la ignorancia es decir el fundamento armonista de la propia realidad estaría excluyendo las fragmentaciones y las discontinuidades dialécticas que existieran en esa realidad entonces un poco la cuestión es si este armonismo no llevaría a los propios crausistas a posiciones dogmáticas y a y a la medida de lo posible en la medida en que las situaciones de fuerza institucional en la que se encontraran lo permitieran pues a ejercer ese dogmatismo sirviéndose de esas de esas posiciones bueno yo esa pregunta la reconocería si realmente el clausismo es un monismo si es un dualismo si el dualismo realmente es monista me explico porque claro ellos parten de un único principio pero luego está la forma que está distorsionada las tinieblas la incompletud y lo que dices hay un ¿cómo se explica que en una realidad no llega a su plenitud por la ignorancia por las tinieblas eso que es otro principio claro el dualismo realmente es un monismo en fin la cosa es que el clausismo es incapaz de explicar nada y sobre todo ya cuando cuando tenemos la realidad aureolar y decir bueno dices la humanidad es una y dices no pero si no es una y tal y dices no no pero la realidad futura es una es toda así entonces cualquier cosa esto es así no pero no es así no pero es así cuando se desarrolle primeramente claro esto relaciona que realmente no hay un verdadero pluralismo en la propia ontología clausista entonces ellos quieren ser monistas pero bueno tienen que introducir un principio pero en realidad como el dualismo probablemente no es un pluralismo sino que es un monismo porque en realidad lo que dice lo mismo es decir el dualismo en el fondo es casi un monismo yo creo que lo que dice va por aquí es decir que en realidad son incapaces de explicar nada porque no se puede explicar nada con la dialéctica forma y esencia en realidad no se puede explicar nada porque se puede explicar cualquier cosa no puedes tú contra argumentar nada de ahí porque enseguida dicen no pero el ideal dice bueno ese ideal no pero el ideal lo he visto dentro de mí mismo es la voz de mi conciencia que dice por ejemplo pues ante una realidad una sociedad concreta dice no es que esta sociedad no debe ser así dice pero es así no pero es que en mi conciencia he visto el ideal que debe ser así porque yo lo siento porque tal como vivo en esta sociedad no esto no puede ser así no entonces en ese sentido sí que no no hay dialéctica tampoco los clasuristas están muy interesados en la dialéctica no no es su interés su interés es educar y que la humanidad progrese bueno pues muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos